El acuerdo fiscal que promueve el Fondo Monetario Internacional al Gobierno tiene preocupados a los sindicatos de salud, educación y movimiento de trabajadores de la policía, ya que aseguran la medida traería consigo recortes de personal y aumento de horas laborales. Despidos injustificados, precarización del sistema de pensiones, para el caso aumento de tiempo de retiro en cinco años, aumento de años de servicio también en cinco años, aumento de cotización, en este caso a las AFP, eliminación de pensiones vitalicias. Lo preocupante para los sindicalistas es que las fuerzas políticas del país, tanto de derecha como de izquierda, estarían analizando aplicar este tipo de medidas. Hoy nuevamente estas dos fuerzas negocian este pacto fiscal a favor de los intereses propios y defendido por sus fracciones legislativas, pretendiendo luego venderlo como la solución a nuestra maltrecha sociedad y economía. Aseguraron que si para el próximo año estas propuestas son aplicadas, incrementarían las acciones de protestas en las calles. Esto lo vamos a acordar ya cuando los compañeros y compañeras hayan participado en su mayoría a nivel nacional a efecto de declarar y ejecutar una huelga general con carácter indefinido. Raquel Castaneda para Tele2.